¿Qué es lo más importante que estemos debatiendo en forma académica, en forma política con los representantes del conjunto de la sociedad argentina, académico, profesionales, docentes, universitarios, legisladores, pueblo en general, el rol de la justicia? Y esto habla de la consolidación de 30 años de democracia en la Argentina y de profundización de los diferentes poderes de la Argentina, responsable de administrar vida, hacienda y destino de los argentinos. Ahora también el Consejo de la Magistratura, dentro de poco la gente va a poder empezar a elegir a sus propios magistrados. No, lo que la sociedad vota son los integrantes del Consejo de la Magistratura para que después ellos sean quienes propongan y seleccionen los candidatos a jueces. Muy bien, gracias.